Mejorar la comunicación en una relación después de la infidelidad es posible. Va a ser un desafío enorme, pero con práctica, paciencia y el apoyo adecuado, te prometo que se puede. Por eso hoy te voy a dar algunos consejos para que lo logres. 1. Escucha activa. Practica la escucha activa al comunicarte con tu pareja. Esto implica prestar atención completa a lo que dice tu pareja sin interrumpir. Algo práctico y que funciona muy bien es usar un objeto por turnos quien esté hablando lo debe sostener. 2. Expresa tus emociones. Sé honesto o honesta, abierto o abierta sobre cómo te sentís. ¿Cómo estás con tu pareja? Comenzá las frases con yo siento que... 3. Practica la empatía. Trata de ponerte en los zapatos de tu pareja y entender sus puntos de vista y emociones. Y te hago una pregunta. ¿Cómo te sentirías si estuvieses del otro lado de la relación? 4. Busca siempre resolver los conflictos de una manera constructiva. Evita ataques personales o críticas destructivas. Es fácil también dar un portazo y huir. En vez de eso propone buscar soluciones juntos. Hasta acá llegamos por acá. Si te interesa en la descripción acá abajo te dejamos 3 consejos más.